Vamos con la rueda de prensa de los simples partidos. Nick Calates, jugador del Barça. Nick, primero de todo, un comentario sobre el juego. Es un juego difícil, lo sabíamos que llegamos aquí. Están un equipo difícil, están bien entrenados. Tenían, creo que, ocho días para prepararnos. Y teníamos un gran gol contra Milan. Así que sabíamos que era un juego difícil, pero lo dejamos en el final y fue un buen gol para nosotros. Tienes que luchar hasta el final, porque sobre todo, se volvió una vez y otra vez. ¿Era un juego difícil para ti? Sí, por supuesto. Seguimos en el final y se volvieron en el final y se volvieron. Y como dije, son un equipo difícil. Ellos tienen que ir, y es difícil de beatlos. Y nos hicimos algunos pasos en el final, hicimos unos shots, unos grandes plays, y eso ganó la victoria para nosotros. Gracias.